¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a M&M! Entonces chicos, hoy es el segundo día lluvioso. Y entonces ahora el clima se está poniendo más fresco y bueno, ahora se está poniendo el momento de liftar y estamos preparando el liftar. Estamos poniendo la mesa para hacer liftar. Hoy preparamos egg bakura, papas fritas, un poco de puczima fruta, cocinamos sopa y también tenemos frutas secas. Hay dátiles también. ¡Gracias! 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 Es la hora de rezar. Se llama salato en Magreb. ¡Mmm! En este clima la sopa es re rica. Es la hora del calendario número 5. El mensajero de Alá se le lajo a elegido en el cielo. Dijo, el que tiene en su corazón un grano de arrogancia no entrará en el paraíso. Alguien dijo que tal una persona que le gusta usar ropa hermosa y zapatos. El mensajero de Alá se le lajo a elegido en el cielo. Dijo, todos los asuntos de Alá son hermosos y a él le gusta la belleza. La arrogancia significa ridiculizar y rechazar la verdad y despreciar a las personas. Yo entendí en este jadís que un hombre o una mujer que tenga un grano de arrogancia en su corazón no va a entrar al paraíso. ¿Por qué? Porque la arrogancia es una acción muy mala que a la Sujana Batala no le gusta y porque nos hizo diferente pero en sus ojos somos iguales. Y también en el jadís explica que la arrogancia es pensarse superior a otro pero para la Sujana Batala no es así. Para la Sujana Batala todos somos iguales. Uno. Entonces chicos espero que les guste este video entonces recuerden dar un like, suscribirse, toquen la campanita, comenten abajo y compartan con sus amigos y familia. ¡Chau! ¡Chau!